Tenemos 10 años para cambiar el mundo Hola, soy Isabela Sierra Ibagón Hoy vengo a hablarles de un tema que afecta a muchos niños y a muchas niñas Afecta el desarrollo, la alimentación, la educación y muchos aspectos en la vida de los niños y de las niñas Hola, soy Luisa, tengo 11 años y vivo en Bogotá A mí me gusta vivir acá, pero para llegar al colegio me demoró más o menos dos horas Pero comenzó la pandemia y nos dijeron que no iba a haber clases Me gustaría que mi papá supiera que soy capaz de hacer todo lo que ella me proponga, al igual que mi hermano Me gustaría que también se sintiera orgulloso de mí Hola, mi nombre es Isabel, vivo en la Ciudad de México, en las afueras Hola, me llamo Luciana, tengo 12 años y vivo en Tanzania África de hace 4 años Hola, me llamo Mauro, tengo 12 años, estoy en la escuela José Rafael Barona y hoy quiero hablar de la educación El agua no es un juego Por favor chicos, fuimos el agua Para defender algo primero hay que amarlo y para amarlo hay que conocerlo Entonces, ya que yo defiendo la naturaleza, creo que es importante que yo también conozca y ame la naturaleza Se estima que alrededor de 28 millones de niños que deberían ir a la primaria no lo hacen porque viven en zonas afectadas por conflictos En la actualidad, alrededor de 90 millones de niños menores de 5 años tienen un peso peligrosamente bajo Niñas y niños podemos aprovechar la posibilidad de estar conectados a través de la tecnología para cambiar el mundo Necesitamos parar de consumir y de producir tanto para darle tiempo al planeta de renovar los recursos que estamos gastando de manera acelerada Está en nuestras manos Espero que todas estas historias les sirvan de inspiración y trabajar juntos para cumplir todas las metas de la Agenda 2030 Muchas gracias! Gracias.